Hola amigos de youtube que tal como están espero todo bien todo tranquis bueno nos encontramos con un nuevo vídeo estoy bueno ahora me encuentro dentro de la universidad bueno llevo la máscara por propuesta porque bueno dentro de la universidad nos están exigiendo que llevemos la máscara bueno es por la seguridad no es por la salud es por la pandemia entonces bueno no me la puedo quitar bueno el vídeo ya no lo voy a hacer dentro de la universidad bueno ahora voy a seguir para afuera para afuera para la ciudad y seguramente tome muchos muchos vídeos muchas fotos quizás y algunas cosas por ahí qué cosas llaman me podrían llamar la atención voy a tomarlo todo eso y qué más que más que más no pues nada más vamos a darle y nos vemos en unos segundos muchachos no todo no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Entonces, ya visitamos Guadalmar o varios lugares de Chengdu. Vamos a comer también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.